Bien, tal y como se lo adelantaba, antes de ir a la pausa, vamos con detalles ahora del porqué se ha levantado la segunda sesión ordinaria del Congreso de la República y los detalles en vivo desde el Palacio Legislativo con Kelly Orantes. Hola, ¿qué tal televidentes y compañeros? En estos momentos ha quedado suspendida, se ha levantado la sesión del día, esto a causa de falta de quórum de la Junta Directiva. En estos momentos el diputado Alan Rodríguez de Vamos está dando declaraciones al respecto. Escuchemos. Nos damos cuenta de lo que sucede el día de hoy, donde la alianza que se ha conformado, no en base a los beneficios y al desarrollo del país, sino en base a intereses personales, sucede esto. No lograron integrar el quórum, no lograron ni siquiera aprobar el acta donde ellos ganaron la Junta Directiva en la elección pasada, por lo tanto, en este momento no hay certeza jurídica, porque el acta que se debía de aprobar, donde ellos tomaron la posición de Junta Directiva, no fue aprobada. Entonces, en este momento ni siquiera hay una certeza jurídica de lo que actúen en este momento los integrantes de la Junta Directiva. Y nosotros, pues, estuvimos aquí todos presentes, como ustedes pudieron ver, con ganas de trabajar por el país. Pero lo que sí no podemos permitir es, tuvimos información que iban a entregar comisiones a los integrantes independientes del movimiento Semilla, lo cual es una ilegalidad, puesto que hay una resolución en firme de la Corte de Constitucionalidad. Hay un amparo definitivo que dice que ellos no son bloque legislativo. Entonces, no podemos nosotros ser parte de una ilegalidad. Hoy querían cometer una ilegalidad no sólo con el tema de las comisiones, sino que ustedes leyeron el proyecto de acuerdo que ellos leyeron, donde dicen que a través de votación querían legalizar al movimiento Semilla. Ojalá que entiendan que el país tiene una constitución que es la que nos rige a todos los guatemaltecos. Nos guste o no nos guste. De igual manera, hay leyes, en este caso el organismo legislativo tiene su ley orgánica y la debemos respetar. Nos guste o no nos guste. No es un tacucha la medida que hoy puedan usar a su sabor y antojo. Lo mismo en el tema del Ministerio Público. Hace unos años, para dejar a Telmaldana firme en el cargo, modificaron la ley orgánica del Ministerio Público. ¿Qué quieren hacer ahora? Hoy querían leer una iniciativa para reformar la ley orgánica del Ministerio Público. Señores, entiendan. Las leyes no son trajes a la medida de su conveniencia. La ley está para respetarse y nadie por encima de la ley. Entonces, hoy creo que el pueblo de Guatemala debe darse cuenta de cuál es la forma oscura y los acuerdos bajo la mesa que están haciendo y que están saliendo en evidencia. Porque que hoy la UNED no se haya presentado es sólo un mensaje de que están inconformes porque no les han dado la plata que les ofrecieron y no les han dado las comisiones que ellos habían pedido. Así que esta alianza está pegada con chicle y este es el mensaje que el pueblo de Guatemala debe devaluar, debe analizar. Aquí los acuerdos no le están cumpliendo a nadie. A los 48 cantones les ofrecieron un ministerio en el gabinete. No se los cumplieron. Ahorita están ofreciendo que sí van a cumplir con las gobernaciones. Entonces, hay que analizar esto, el pueblo de Guatemala, un análisis exhaustivo de lo que está pasando. Pero nosotros vamos a estar aquí siempre para defender los intereses del pueblo de Guatemala, la Constitución y las leyes que nos rigen. Muchas gracias. Pues miren, en este momento no sabemos qué van a hacer porque ellos legalmente no existen ahorita porque no fue aprobada el acta, ¿verdad? Entonces, hay incertidumbre legal porque no está aprobada el acta donde ellos fueron ya, tomaron posición de la Junta Directiva. Mañana veamos, seguro tienen que recomponer. Hoy van a salir a ofrecer nuevas cosas para que mañana tengan quórum, ¿verdad? Seguramente. ¿Como bancada han puesto alguna acción legal para evitar que se pueda dar comisiones a los independientes? La acción legal ya está en la mesa, que es un amparo definitivo de la Corte de Constitucionalidad. No habría manera en la que ellos incumplan a menos que ellos quieran ganarse un antejuicio o que les certifiquen lo conducente porque es una violación a la ley. Estos son parte de los detalles entonces que ha dado a conocer el diputado Alan Rodríguez. Es importante mencionar que la sesión queda suspendida porque no había quórum suficiente. En estos momentos nosotros nos vamos a movilizar de la entrada de acá al hemiciclo parlamentario porque el presidente del Congreso, Nery Ramos, estará dando una conferencia de prensa. Entonces, para referirse a algunos puntos al respecto, le mencionaba que la sesión fue suspendida porque no había quórum. En la Junta Directiva de Diputados sí habían más de 100 presentes, sin embargo, en la Junta Directiva no estaban completos. Son nueve en total, el presidente, tres vicepresidentes y cinco secretarios y hacían falta varios de ellos. Esta sesión se levantó después de que se estuviera dando lectura a un acuerdo en donde se buscaba revertir la decisión de la Corte de Constitucionalidad, en donde se ordenaba que justo los diputados de Semilla regresaran. Es decir, se buscaba restituir a la bancada Semilla, sin embargo, a causa de que se suspende la sesión, ya no se pudo continuar con la aprobación de este acuerdo. Aquí estamos entonces a la espera de las declaraciones del presidente del Palacio Legislativo, Nery Ramos, para conocer esos detalles que están pendientes. Recordemos que hoy entre los puntos de la agenda habían importantes, entre estos estaba la aprobación de los días y horas para la celebración de las sesiones plenarias y también estaba entre estos puntos la discusión del proyecto de acuerdo que aprueba la distribución de las presidencias de comisiones ordinarias de trabajo. Recordemos que ellos estaban esperando justamente, bueno, entonces nosotros estamos acá a la espera de lo que vaya a decir el presidente del Congreso. Más adelante nosotros le estaremos llevando las declaraciones. Bien, le mencionaba uno de los puntos importantes, las comisiones de trabajo, pero no se pudo establecer a causa de la suspensión. Con este informe regreso al estudio principal.